Música Saquen su hoja para la prueba ¿Pero había pruebas, tío? ¡No! ¿Y usted, lorita, que viene llegando? ¿Estaba almorzando, tío? ¡Profesor, había tarea! ¡Calla! Tío, ¿no puedo sacar el delantal? ¡No callo! Y recuerden que el trabajo se puede hacer de grupos de dos ¡Puedo hacer tres! ¡Tío, ¿puedes ser solo? Tía, tía, ¿puedo ir al baño? ¿Quién quiere leer? ¡Yo! Tío, ¿qué cuaderno? ¡Guarda ese celular! ¡Estaba viendo la hora nomás, tío! ¡Profesor, ¿qué es el veganame? ¿Profesor, es con lápiz de vino o con lápiz de pasta? ¡Profesor, se puede usar calculadora! ¡Profesor, profe, no voy a la pizarra! Entonces, de esa manera ustedes van a poder hacer su trabajo. ¿Entendieron? ¡Sí! ¡Profesor, ¿qué hay que hacer? Se reúnen en grupos de cuatro. ¡Ponemos el cinco! ¡Tío, puedo ser solo! ¡Un dos, cinco! ¡Te gané, me saqué un tres, dos! ¿Quién tiene lápiz que me empreste? ¡Usted siéntese! ¡Ay, esta profe me tiene mala! Entonces, mañana participan del desfile. ¿Y podemos ir con ropa de color? ¡Oiga, en la sala no se come! ¡Pero si no estoy comiendo! Entonces, se reúnen en grupos de siete. ¡¿Podemos ser ocho?! ¡Tío, puedo ser solo! ¡Tío, ¿estabas jugando a la pelota?